Buenas tardes a todos, gracias por venirse hoy a acercarse a este sábado aquí a donde venimos a reinaugurar un espacio público una plaza como esta plaza Nuestra Señora de la Merced que tiene una ley de historia, que hay que rescatar y recuperar y después yo le voy a pedir a los vecinos que en otros días charlen y comenten, informen que este es un espacio público que sale de la voluntad y la iniciativa de los vecinos del barrio en su momento allá cuando María del Carmen estaba al frente de la administración municipal y de darle al barrio un espacio, una plazoleta ellos fueron los primeros que trabajaron, que tomaron el terreno y le hicieron los primeros arreglos después el municipio volvió a hacer otras remodelaciones y la verdad que queríamos jerarquizarla y ponerla en todo el entorno urbano con la mejor calidad posible así que, bueno, vinimos y como verán, bueno, se hicieron todas nuevas paredes perimetrales se levantaron todos los contrapisos, se los volvió a hacer de nuevo diseñando otra vez las veredas con losetas, mejorando los juegos, mejorando la iluminación construyendo nuevos areneros, nuevos bancos y también aquí la imagen de esta señora de la Merced que Ana Lengo volvió a realizarla, que realmente quedó muy hermosa y la idea, como les decía, es que todos los espacios de nuestra ciudad valen por igual y hay que tenerlos en las mismas condiciones arquitectónicas y desconstrucciones y mantenerlo y también que los vecinos y que los chicos del barrio lo disfruten y también lo cuiden esa es la idea con que queríamos venir aquí y reinaugurar así que esto de una manera sencilla es una reinauguración poner en mejores condiciones este espacio para que lo disfruten todos y para que lo cuidemos entre todos así que y un poco recordando también a esos primeros vecinos que tuvieron las ganas y que tuvieron la iniciativa de tener sus espacios propios en su barrio siempre decirles que al municipio vamos a seguir trabajando en este sentido para que todos los lugares de San Carlos, cada uno de los barrios, cada uno de sus zonas tengan la misma importancia urbana y valgan todos los mismos para todos los vecinos somos todos iguales en ese sentido así que gracias a aquellos que empezaron a hacerla en su momento y esto es una manera también de devolverla y de respetarles ese espíritu ese primer espíritu, esa primera idea de solidaridad que tuvieron con todo su barrio